Se va anexando la gente a la llamada, los participantes. Gracias. 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 Muchas veces aproximadamente. Hacemos toda una diseminación a través de nuestras redes sociales y que si es la primera vez que se conectan, pues bienvenidos y es una serie muy especial porque hablamos de muchos temas. hemos hablado de ciencias de la implementación, hemos hablado de ambientes alimentarios y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante para nuestra región que es la actividad física y la salud pública y para ello tenemos realmente una invitada de lujo, tenemos a una persona muy muy reconocida en el tema, es una de las investigadoras más prominentes del área de actividad física y salud pública en la región latinoamericana y bueno a nivel latinoamericano y a nivel internacional la doctora Débora Salvo de la Universidad de Texas en Austin y bueno vamos a colocar acá en el chat les voy a colocar un poquito de la biografía de Débora que realmente bueno no es toda la biografía porque es impresionante pero un extracto de su biografía déjenme acá un minutito bueno ya en un minuto se los colocamos pero para darles una introducción ella es investigadora científica especializada en actividad física y salud pública y es profesora asociada de comportamiento y educación para la salud del departamento de quinesiología y educación para la salud de la facultad de educación de la universidad de texas en austin y bueno realmente el día de hoy vamos a conversar con ella queremos conocer todo lo que atrae preparado para el día de hoy y Débora antes de comenzar nos gustaría saber un poquito cómo cómo llegaste a ser investigadora en salud pública de actividad física porque te interesó tanto cuéntanos un poco hola bueno antes que nada muchísimas gracias por la invitación gracias Fernanda gracias Brisa María Fernanda todos Manuel encantada de estar acá y muchas gracias por la por la introducción tan tan linda bueno mi historia fue interesante yo soy de México de Ciudad de México y y a mí siempre creciendo o sea nada que ver con la carrera así siempre me gustan los deportes entonces yo yo quería dedicarme a algo así parecido yo creo que si hubiera sido por mí yo hubiera sido futbolista una cosa así me encantaba y y y siempre me gustó el tema de la salud también sobre todo entender no cómo funcionaba el cuerpo humano todas estas cosas pero yo no soy muy buena así como con la sangre entonces siempre supe no medicina no va a ser lo mío porque no hay ninguna carrera que yo sepa donde sólo puedas aprender cómo funciona todo sin tener que que ver a nadie y tocar a nadie y así entonces yo estaba confundida no como igual y estamos muchas personas cuando somos más jóvenes entonces escogiendo mi carrera ya saben a los 18 años que voy a estudiar que voy a estudiar me decidí ir por por el tema de nutrición porque porque se me hacía que iba a aprender de la salud que no tenía que lidiar con mucha sangre y bisturís y ese tipo de cosas pero tratando de unificar el tema de que a mí me encantaba el deporte dije bueno mi plan va a ser yo voy a estudiar nutrición y después me voy a especializar en nutrición del deporte después no quizás una maestría una especialidad algo así y así pasó y entonces estando a la mitad de la carrera en méxico como me imagino que muchos de esos países nos pidan hacer un servicio social ciertas horas de servicio social etcétera y en mi universidad tenía que estar muy conectado con tu tema de estudio tu servicio social este y entonces para no hacerles el cuento tan largo yo terminé en carolina del norte trabajando con migrantes mexicanos indocumentados era un programa muy general o sea no hacía una cosa así súper especializada de nutrición como tal pero era de salud pasar las información en salud ayudarlos en traducciones en consultas médicas así pero para mí fue más bien como darme cuenta como a veces cuando somos jóvenes no de ay dios mío mi país tiene muchos problemas no y es un problema no sólo de mi país de américa latina no viendo los migrantes en eeuu y como que entendiendo este problema de sistemas no sistemas que nos determinan en la vida los determinantes sociales de la salud que yo no sabía cómo se llamaban en ese entonces este dije no o sea yo dedicarme a darle dietas a los deportistas de elite o sea que padre los que hagan eso me encanta ver deporte pero yo quiero hacer algo más quiero ayudar quiero ayudar a generar y ahí fue cuando me empecé a interesar la investigación a generar evidencia de cómo le ayudamos a las sociedades a las personas como para prevenir pues todas estas injusticias sociales realmente lo vi por ese lado así fue como me metí a salud pública y me contacté con el instituto de salud pública en méxico hubo oportunidades ahí pero no quise dejar de lado ese interés que yo tenía en ese entonces era el deporte pero dije bueno la salud pública y el deporte tienen algo que ver y ahí descubrí a la actividad física a la inactividad física como factor de riesgo para para la salud de las poblaciones no entonces me alejé un poco de la nutrición trabajo todavía con muchos colegas nutricionistas nutriólogos como le dicen en méxico pero pero yo me enfoco mucho al tema de la inactividad física poblacional como factor de riesgo y que bueno les voy a presentar algo de esto no de de todo lo que sabemos que pero así fue fue una historia un poco luego digo que es poco común pero luego cuando hablo con gente en américa latina pues siempre pasa no así de pues no había una carrera como la mía aquí en este país más o menos encontré mi camino pero así fue todo es verdad muchas gracias débora por por esa intro es muy interesante conocer cómo cómo llegaste eh a a estudiar esta percepción entre la salud pública del deporte estoy segura que a muchos de los que hoy nos acompañan les va a interesar muchísimo todo lo que tú traes entonces vamos a iniciar con tu con tu ponencia quiero recordarles a todos los asistentes eh pueden colocarnos en el chat de dónde nos visitan de qué país nos están viendo y al final vamos a tener una una un espacio para poder responder dudas y preguntas pueden hacerlas llegar a través de la el box que está aquí abajo que dice Q&A esto es para preguntas y respuestas y vamos a solicitar facilitar estas preguntas al final para para Débora así que adelante Débora es todo tuyo muchas gracias ok déjenme compartir la pantalla y nada más me aviso si están viendo lo correcto un momento tengo demasiadas cosas abiertas están viendo ya lo ven en modo presentación sí sí gracias gracias ok bueno eh antes que nada quería ofrecer una disculpa la mayoría de de mis diapositivas el texto está en inglés pero obviamente voy a hablar en español este y y bueno espero que les interese el tema del día de hoy eh les voy a hablar si les voy a hablar un poquito de investigación y de y de ciencia digamos de evidencia y ese tipo de cosas pero más que nada eh el día de hoy quisiera que fuera más una reflexión acerca de cómo se encuentra en qué cuál es el estado del campo eh de la actividad física y la salud pública en América Latina cuáles han sido los retos cuál es su historia y cuáles son las oportunidades para ojalá este generar un poco de interés en algunos de ustedes este ya sean unirse como tal dependiendo de la etapa de su carrera si están aún definiendo intereses de investigación nos encantaría que se unieran a a nuestro campo necesitamos más investigadores en actividad física y salud pública en nuestra región pero sino también para colaborar eh y hacer investigación multidisciplinaria este entonces no va a ser extremadamente técnica la presentación del día de hoy eh pero con mucho gusto durante la sesión de de preguntas y respuestas y de discusión después de mi de mi presentación si si hay preguntas ya más acerca de oye qué se han hecho con tales estudios o lo que sea con mucho gusto les les respondo de eso ok entonces bueno como introducción eh no sé si si ustedes lo sepan la verdad no no conozco muy bien este quien está conectado entonces espero que tengamos oportunidad después de mi presentación de conocernos un poco más pero eh mucha gente dentro de nuestro campo yo no cuando hablo de nuestro campo de mi campo hablo en general de de todo lo que es salud pública ¿no? y mucha gente se sorprende eh cuando cuando les doy este dato o alguien les dé este dato de que estimamos con estudios bueno de carga de la enfermedad eh que más de cinco millones de muertes al año se atribuyen a la inactividad física a nivel mundial eh esto sorprende mucho a la gente porque algunas cosas de este dato ¿no? uno este es un número muy comparable este incluso es mayor al número de muertes estimadas atribuibles a al tabaquismo todos los años a nivel mundial eh y sin embargo no sé si mañana ustedes encontrarán a un niño de ocho años fumando un cigarrillo en la calle pues yo creo que o con sus papás o lo que sea yo yo creo que nos escandalizaríamos un poco pero pero vemos a un niño todo el día en un sillón viendo la tele no nos escandalizamos ¿no? y y la magnitud del problema es similar ahora yo no doy este dato así cuando cuando hablo del tabaquismo y el ejemplo no lo doy como para chocar y decir ay es más importante este factor de riesgo que este eh entendemos muy bien dentro del punto de vista de de sistemas y de enfermedades multicausales como lo son las enfermedades eh crónicas no transmisibles que no se trata nada más de investigar una cosa investigar otra o solucionar una solucionar otra pero sí es un campo de estudio la inactividad física lo cual he descubierto pues a la mala ¿no? como decimos en México este que todavía no no genera mucha atención no genera mucho mucha preocupación no solo entre la población en general en en América Latina y en otras partes del mundo pero pero incluso con nuestros colegas ¿no? con nuestros colegas en salud pública médicos etcétera no hablo de ustedes obviamente que me invitaron el día de hoy eh pero no hay no hay tanto conocimiento pues de que sí es un un problema extremadamente importante eh el otro dato que quería darles acerca de cómo surgió este número de los cinco millones de muertes al año y esto viene de un artículo por cierto que los recomiendo muchísimo si son nuevos al campo de de la actividad física dentro del marco de la salud pública un artículo buenísimo yo creo que o sea para mí es de los mejores artículos científicos de actividad física en el campo es por Aymin Lee es la investigadora leyes de Harvard y fue publicado en la revista Lancet en dos mil doce si quieren buscarlo Aymin Lee Lancet dos mil doce es buenísimo el artículo los métodos todo eso pero lo que quería darles de este dato es que esto está ajustado por por obesidad obviamente es complicado eh hacer eh como digamos separar qué está pasando por una ruta este causal versus otra eh y obviamente sabemos que un mediador de la obesidad pues la inactividad física eh pero pero es incluso pensando de bueno ya ya remueves el efecto del exceso de peso eh la inactividad física incluso en en las personas que que tenemos un peso saludable si si ustedes no están cumpliendo con un mínimo de actividad física semanal etcétera eh pues significa un factor de riesgo añado para la salud y sabemos pues que se le atribuyen eh es es un estimado obviamente esta cantidad de muertes al año eh por por el nivel de inactividad física que hay en el mundo no solo de las muertes atribuibles muertes eh atribuibles estimadas sino eh la prevalencia de inactividad física a nivel mundial que es más o menos del veinticinco por ciento en adultos y más del ochenta por ciento en niños y adolescentes se considera eh una pandemia y se le considera una pandemia desde antes de que tuviéramos otra pandemia ¿no? la la pandemia del COVID-19 eh ¿por qué se le considera una pandemia? porque si se mete en el diccionario de epidemiología eh una pandemia se define por algún problema en salud pública ya sea alguna enfermedad no solo infecciosa este o alguno de sus factores de riesgo como lo es la inactividad física que esté ocurriendo a un nivel preocupante más más allá de lo esperado de cualquier enfermedad o factor de riesgo y pues que uno de cada cuatro adultos sea físicamente inactivo y ocho de cada cuatro ocho de cada diez niños eh o adolescentes sea físicamente inactivo pues si es como más de lo que esperamos yo creo eh y y que además esté cruzando fronteras internacionales y y ocurre en más de una región mundial a todo eso se le denomina una pandemia según los diccionarios de epidemiología ¿no? entonces desde el dos mil doce otro artículo muy bueno soy muy fan de estos artículos este se publicaron todos en una serie especial del dos mil doce en la revista lancet hubo otra en dos mil dieciséis y otra en dos mil veinte veintiuno salió porque se retrasó por la pandemia eh devora sí estamos viendo todavía el slide de la introducción sí ahorita estamos ahí sí 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 eh prefiero platicarles algunas cosas que que llenarlos de datos en la pantalla eh pero sí no te preocupes voy a avanzar lo prometo ok solo chequeando sí no gracias gracias eh que decía otro artículo buenísimo en dos mil doce misma serie fue una serie especial de la revista lancet de de actividad física eh es justamente un artículo donde por de por primera vez se se le denominó tristemente se anunció de tenemos una pandemia de inactividad física entonces bueno este dato de los cinco millones de muertes al año no es menor cosa ¿no? nos debería ser seamos o no especialistas en el estudio de la actividad física o de la inactividad física eh como profesionales de la salud como investigadores de la salud nos debería preocupar eh y y el día de hoy pues quisiera como mínimo generar disculpen hay un poco de ruido acá generar más interés y digamos que una reacción de urgencia de oigan tenemos que hacer algo eh en el tema de la inactividad física en nuestra región desde el año dos mil diez ISPA que es la sociedad internacional de actividad física y salud por sus siglas en inglés identificó siete estrategias que si se si fueran implementadas a escala realmente a nivel políticas a nivel de cambio de sistemas eh tenemos evidencia suficiente para indicar que que serían muy efectivas para aumentar los niveles de actividad física a nivel poblacional se le denominó como las mejores inversiones para promocionar actividad física a nivel nivel poblacional y se y se las voy a mencionar la estrategia número uno es la promoción de actividad física a través de lo que se denomina perdón voy a decirlo en inglés para no decirlo mal whole of school approaches entonces eh estrategias de promoción de actividad física en escuelas que sean como muy holísticas a qué nos referimos a que no nada más es decir mejores clases de educación física o más horas de educación física es todo es que el recreo eh tenga programación para actividad física o la hora de receso de descanso de los niños que los niños tengan educación física todos los días que sea de excelente calidad que las escuelas promuevan que se llegue a la escuela a pie o en bicicleta y que haya ambientes que conduzcan a esto este que las clases en sí académicas no de educación física incluyan momentos para pausas activas en fin tener toda una cultura de la promoción de la actividad física alrededor de lo que es la escuela esa es la estrategia número uno la inversión número uno que que funciona la inversión número dos este son sistemas eh a nivel urbano y políticas que promuevan el transporte activo entre las personas entonces si se fijan no he hablado de deportes de ejercicio de lo que me interesaba antes no es simplemente buscar estrategias que metan la actividad física como una parte diaria de la vida de la gente y natural entonces diseñar ciudades que hagan que lo más natural sea caminar sea andar en bicicleta quizás usar el transporte público porque algo de camina te implica no en lugar de tomar el automóvil y conducir entonces esa sería la segunda la la tercera se relaciona a la segunda pero también se distingue en el sentido de que habla de diseños urbanos que promuevan todo tipo de actividad física entonces claro que integra el lado de políticas que promuevan el transporte activo pero también habla como en sí de del diseño de las calles de la densidad de las ciudades de que haya muchos parques y espacios recreacionales para todas las edades de que haya seguridad todo lo necesario para que podamos llevar una vida activa de manera natural sin tener que planearlo tanto y quitarle la responsabilidad al individuo de tomar las decisiones de ser activo esa sería la tercera la cuarta es integrar la promoción de actividad física dentro de los sistemas de atención primaria como algo que está ahí no que secundario no que a veces este se acuerda nuestro médico de cabecera de ay recuerda hacer ejercicio o sea que que haya sistemas de monitoreo como como lo hacemos con los signos vitales cuando entras al consultorio y te preguntan oye cómo más haces esto no sé qué que te pregunten de tu actividad física que sea parte de lo que se se esté monitoreando y que haya asesoría en cuanto a la promoción de actividad física en los sistemas de atención primaria el quinto son estrategias de comunicación masivas que promuevan la actividad física en las ciudades en los países etcétera este el sexto corresponde a lo que se llaman estrategias para toda la comunidad se es distinto al tercero que era promocionar diseños urbanos para la salud ya que esto se basa en las redes de la sociedad en los valores de la sociedad este y en y en utilizar a las personas como los medios para promocionar actividad física pero a nivel comunitario entonces esto habla de estrategias multinivel de voy a implementar no sé por ejemplo en una ciudad o zona de una ciudad colonia le decimos en méxico en un barrio voy a promocionar a implementar toda una estrategia de promoción de actividad física que incluya trabajar con parques que incluya trabajar con centros recreativos que incluya trabajar con escuelas con otros centros comunitarios con con los que sean las compañías principales que emplean gente ahí con con todos los actores necesarios o sea que sea algo multinivel y la séptima mejor inversión para para promocionar la actividad física de manera efectiva y escala es lo que en inglés llaman sports for all programs deporte para todos que es la promoción del deporte en todas las edades pero se basa mucho en la niñez también no sólo por el hecho de hacer deporte y por el hecho de la salud sino también para promocionar justicia social para reducir inequidades en salud y sociales o socioeconómicas y para prevenir crimen y violencia y pues que la juventud caiga digamos en malos hábitos en cuestión de drogas violencia todo esto pandillas etcétera entonces meter ciertos valores al deporte y utilizar al deporte como un medio para mejorar las sociedades entonces esas son las siete mejores inversiones que funcionan y todo se basa en evidencia no o sea que si se llegan a escalar en algún lugar tenemos mucha evidencia de que son muy efectivas no sólo para para tener ese cambio a nivel individual de hay la persona subió sus niveles de actividad física porque participó en este programa o le tocó este programa sino que a nivel poblacional vemos que cambia no esa prevalencia de gente que está cumpliendo las recomendaciones mínimas de actividad física para la salud para que no caiga en ser parte de estos cinco millones de muertes al año y que y que la inactividad física no sea un factor de riesgo en su vida cambia no así de si en un país tenías no sé el setenta por ciento cumple la recomendación implementas este tipo de estrategias ahí si ves que la balanza cambia ya tiene setenta y cinco por ciento o sea a nivel poblacional estas cosas funcionan pero tienen que ser a escala porque les estoy diciendo todo esto porque bueno uno sabemos que tenemos un problema hay mucha inactividad física no es un problema menor vean que ver qué tan grande es tenemos soluciones pero no hemos logrado implementar estas soluciones y quizás eso es como el llamado de hoy no que tenemos que hacer para implementar estas soluciones una de las soluciones que se han planteado es promocionar la actividad física con estrategias que sean que tengan sinergias con lo con las metas este o los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU y las hay muchas entonces bueno tenemos como en teoría tenemos mucha teoría de de cómo solucionar el problema pero la realidad es que desde el 2012 dijimos que hay una pandemia la pandemia no es que empezó en 2012 es cuando se puso ya así se publicó de es una pandemia pero no ha cambiado nada no ha cambiado nada y eso fue hace hace 10 años y todo esto me refiero a nivel mundial ahora vamos a ver qué está pasando en américa latina para ver esto quisiera esta presentación va a ser un poquito como de historia de entender dónde estamos y de dónde venimos quisiera hablarles un poco del origen del campo de estudio de la actividad física como parte del estudio de la salud pública entonces bueno en primer lugar quisiera hablar de cuáles han sido los países que han liderado investigación en este campo que realmente han sido pioneros para esto yo esta es mi interpretación no yo no soy historiadora no entonces seguramente un historiador diría que lo hice todo mal pero yo como veo al campo de la investigación en actividad física y salud pública lo veo como dividido en cosas que yo llame eras no entonces yo creo que la primera era empezó en 1950 52 más o menos en el Reino Unido y en Estados Unidos y porque empezó ahí porque se publicó el primer estudio que realmente empezó a tratar a la inactividad física como factor de riesgo posible factor de riesgo en salud y fue un estudio muy famoso por un investigador llamado Jeremy Morris que hizo un estudio se ubican en Londres tenemos déjame ver si está en la próxima diapositiva no lo tenía y creo que lo que este ubica ubican los autobuses de pasajeros en la ciudad que son de dos niveles no los double deckers hizo un estudio muy interesante en 1950 donde él pensaba no que la la actividad física seguramente se relacionaba a la salud cardiovascular no teníamos ninguna evidencia al respecto y es un estudio con lo que le llamaban este los conductores que es raro pero los conductores es a no si los conductores son los que los que manejaban el autobús entonces estaban sentados todo el día baja actividad física y con los que recogían los boletos tú era como un tren no tú te subías al autobús por por abajo etcétera nadie te pedía un boleto o que pagaras a la entrada te subías tus boletos ya las habías comprado en una tienda y checaban que si tuve que si hubieras pagado un boleto y te te lo estampaban no entonces esa persona pasaba todo su día subiendo y bajando los dos pisos y caminando no no haciendo un ejercicio intenso pero no estaba sentado todo el día no y esa fue la primera evidencia de que de que esto se asociaba con enfermedad cardiovascular más adelante estos estudios demostraron que se asociaba con mortalidad temprana con muchas cosas entonces iniciaron fue como el nacimiento de un campo no eso duró varios años muchos estudios este pues tal cual demostrando de la inactividad física es un factor de riesgo para la salud la segunda era en mi resumen de las cosas para mí empiezan los ochentas y ya se unieron más países a hacer otro tipo de estudios este de actividad física y salud todos esos estudios seguían como muy enfocados en ese lado como de demostrar que hay que había efectos de la actividad física con la salud entonces se unieron más países que tienen en común todos estos países todos son países ricos todos son países este desarrollados de alto ingreso en la tercera era que para mí empezó en los años dos miles para mí es cuando se empieza a poner emocionante la cosa digamos porque por primera vez vemos si ustedes se ponen a buscar en google scholar o pop met que por primera vez empiezan a ver muchísimas publicaciones y de los países que empieza a producir más investigación y no sólo en cantidad en calidad también en el tema de actividad física y salud y ya y ya entran otros temas más allá de los efectos de la actividad física en la salud cardiovascular en la diabetes en la mortalidad sino otro tipo de estudios entra brasil como un líder líder no sólo de la región latinoamericana sino a nivel mundial en este campo y porque brasil pues podríamos pensar en muchas cosas no yo estudio contextos si yo yo estudio la relación de de los contextos culturales urbanos físicos sobre la actividad física entonces hago muchas reflexiones de cómo tu contexto puede influenciar lo que lo que pasa yo pienso que brasil se distinguió en este campo porque siempre han tenido un una cultura del deporte del del físico de mantener bien su cuerpo que yo creo que ayudó a elevar la importancia de este campo de investigación en su país claro seguramente hay que hacer estudios reales no para ver por qué brasil se disparó y se distinguió del resto de los países en américa latina y en y en otros países de mediano a bajo ingreso del mundo como líder en investigación en la región también es todo el sistema de investigación y financiamiento que siempre ha tenido brasil para la investigación en general que no tienen otros países y ahora a mí me gustaría esto esto ya es yo siendo optimista pensar que estamos entrando en una cuarta era en nuestro campo y donde espero que latinoamérica como un todo no no sólo brasil sino toda la región latinoamericana así como otros países de bajo medida en ingreso puedan volverse este contribu contribuyentes importantes para el crecimiento de este campo de investigación entonces espero que lo logremos ahora hablamos un poco de geografía hablemos un poco del tipo de cosas que se han estudiado y en qué orden no cómo evoluciona este campo de estudio los primeros estudios como les mencioné el de londres y varios más empezaron a demostrar el importante rol que tiene la actividad física para la salud cardiovascular entonces la primera evidencia que tenemos de que la actividad física es buena para la salud no fue de que es buena para prevenir obesidad aunque hoy decimos actividad física como todo mundo que no es de nuestro campo dice ah eso es bueno para la obesidad no y enseguida tres pero es mejor la dieta no y ojo yo no soy como les dije con lo de los lo de lo del tabaquismo yo no soy de ahí es más importante mi tema que el tuyo no pues es algo complejo y multicausal no puedes sólo hacer uno sólo hacer el otro todo importa no pero si se me hace interesante mencionar que la evidencia más más fuerte que tenemos de los beneficios de la actividad física para la salud no son por la ruta causal metabólica aunque ya sabemos que realmente hay dos rutas principales si piensan en causalidad y todo esto los pathways por los cuales este la actividad física es muy buena para la salud uno es el de fitness todo el sistema cardiovascular y el otro es la ruta metabólica después de eso empezaron a salir muchos estudios que al día de hoy continúa demostrando muchos beneficios de la actividad física para la prevención del cáncer en particular el cáncer de mama y el cáncer de colon es donde tenemos la evidencia más fuerte aunque ya tenemos evidencia de que la actividad física ayuda o contribuye a prevenir más de 12 tipos de cáncer y obviamente pues ahí empezó a surgir mucha evidencia epidemiológica con estudios de corte este tipo de cosas de cómo la actividad física pues es es muy buena para factor protector para la mortalidad temprana los estudios más recientes demuestran que también la actividad física tiene muchos beneficios directos para la salud mental este y también para digamos desenlaces en salud que no sea que no se asocian con el lado cardiometabólico como lo son para la prevención este de injuries perdón se me hace la palabra este todo lo que tiene que ver con el sistema óseo de fracturas este tipo de cosas este y también tienen muchos otros beneficios indirectos para la salud de las poblaciones incluido para temas como calidad de vida para la salud de las sociedades este tipo de cosas que es el último tema y lo pongo en azul porque es donde digamos ahorita para mí hasta lo más interesante del campo es que estamos viendo que la actividad física no sólo es buena para ti como individuo pero si logramos sociedades activas vamos a lograr un planeta activo entonces se conecta mucho con la salud planetaria imagínense tener ciudades donde en lugar de estar contaminando con el coche o aunque tengan su coche eléctrico no estar atorados en el tráfico todo el día etcétera donde la gente camina más anda más en bicicleta etcétera pues genera todo tipo de beneficios incluido beneficios para el cambio climático para el control del cambio climático para la calidad de vida de todo mundo etcétera entonces bueno quisiera sí enfatizar y recuerden yo tengo yo tengo un background en nutrición entonces nada nada de estar oponiendo campos o lo que sea pero la actividad física es por sí sola no es nada más así como de cómo bien y si puedes hacer ejercicio tiene por sí misma muchísimos beneficios para la salud y creo que esto es importante decirlo y para generar más más interés y más soluciones a la grave crisis que tenemos de inactividad física en el mundo y en nuestra región latinoamericana entonces bueno quisiera hacer un ejercicio rápido si se puede voy a voy a abrir mi chat perdón que lo van a ver en la misma pantalla pero no tengo doble pantalla ahorita voy a abrir mi chat podrían todos los que están conectados decirme este cuál es su campo de estudio o sea si tuvieran que definirse yo me definiría como yo estudio actividad física y salud pública ustedes que estudian o a qué se dedican ahora no sé dónde ver mi chat esa es la cosa esto es otra cosa aquí nutrición nutrición actividad física y salud pública docencia medicina general etcétera ok perfecto diabetes muy bien nutricionista fisioterapeuta excelente medicina comunitaria muchas gracias educación física excelente si ustedes ahora siguiente pregunta si ustedes este tuvieran que adivinar quién hace investigación en actividad física qué tipo de cosas estudiaron a qué qué skills técnicos traen qué campos incluirían me imagino que los suyos los que mencionaron ahorita pero quién si tuviéramos que hacer una radiografía a los investigadores mundiales en actividad física y salud quiénes son algunas ideas vamos a ponerlo acá nutrición aplicada a la salud pública fisiología nutricionista profesores de educación física psicólogos médicos del deporte sí organizaciones rurales versus urbanas educación física ok ok vamos a ver cómo se ve el campo ya se me acuerdo esto ok más o menos es esto somos cuando yo trato de decir hay mi gente quiénes somos en qué te titulaste no en qué fue tu tu training tu educación muchos doctores médico muchos fisiólogos del ejercicio kinesiólogos médicos del deporte ese tipo de cosas muchísimos epidemiólogos la psicología o ciencias del comportamiento que alguien mencionaba mucho de eso educadores físicos en efecto gente que se dedica pues a los datos no hacer el análisis estadístico data sciences computer science todo eso nutricionistas geografía gente que se dedica a estudiar sistemas de transporte planeación urbana pero también mucha gente de políticas y economistas esto es a nivel mundial ahora qué creen que sea lo que estoy mostrando en azul pueden ponerlo en el chat nada más si quieren adivinar qué les estoy mostrando en azul algunas ideas pueden adivinar no hay no hay ideas bueno se las digo lo que está en azul es en américa latina básicamente no es que no haya excepciones pero dice hay una encuesta así en américa latina casi todos los que hacemos investigación en actividad física y salud pública tenemos venimos como de estos campos entonces entonces por qué les estoy diciendo todo esto pues porque para tener mucha más y mejor investigación en este campo y así tener más evidencia para abordar la pandemia de la inactividad física en nuestro contexto latinoamericano pues necesitamos sumar a todos los demás y seguramente campos que faltan no entonces está perfecto que todos llegamos a los que nos interesa la actividad física como campo de estudio pues llegamos con diferentes rutas pero por ejemplo a mí me parece un grave problema que nos falta mucha de esta gente no los psicólogos y expertos investigadores en ciencias del comportamiento y que nos falten estas personas no los especialistas en fisiología del ejercicio kinesiología todo eso y tiene mucho que ver pues con la oferta académica que hay en nuestros países y también yo creo con la falta de conocimiento sobre el grave problema de salud pública que hay que nos haría tratar de capacitar más gente en todos los campos necesarios para tener buena evidencia de lo que está pasando con la actividad física en américa latina no a ver qué más ha venido en chat sí así es ese era ese era mi mensaje gracias denis ok bueno voy a continuar entonces bueno quisiera presentarles no sé si igual y algunos de ustedes ya la conozcan pero tenemos este un marco de estudio un framework que muy conocido que hizo el doctor jim salis que para los que no conozcan su trabajo se los recomiendo mucho es un gurú de la actividad física y de todo el tema de cómo los ambientes con condicionan a los comportamientos en salud como lo es la actividad física pero también la dieta y también otros y él hace algunos años planteó este marco de investigación para lo que llama behavioral epidemiology y tiene cinco cinco pasos el primero es hacer estudios o sea como campo que es lo que hay que hacer primero tenemos que establecer una conexión clara entre ese comportamiento que tú crees que es un comportamiento en salud tal vez le debí poner como signos este como quotation marks y cualquier desenlace en salud más duro no como esos estudios al principio de si la gente que es más físicamente activa tiene mejores desenlaces en salud cardiovascular en diabetes salud metabólica todo este tipo de cosas para decir sí en serio hay evidencia de que esto afecta de manera positiva o negativa a la salud esos estudios son súper importantes para que emerja un campo de estudio y ahí tenemos muchos estudios no después ya que sabes que estás lidiando con un comportamiento en salud como es la alimentación la actividad física el tabaquismo el alcohol todo este tipo de cosas es empezar a desarrollar es empezar a desarrollar mejores maneras de medirlo y estabilizar sistemas de vigilancia epidemiológica o sea si se asocia a la salud tenemos que ir viendo que tanto la población hace o no hace este comportamiento ya sea bueno o malo el comportamiento y bueno también el paso tres es identificar los factores asociados lo que le llamamos los correlatos y determinantes del comportamiento entonces ya empezar a identificar grupos poblacionales en riesgo o con menor riesgo de desarrollar el comportamiento negativo en este caso la inactividad física puede ser factores sociodemográficos pero también factores psicosociales que se asocian factores del ambiente que se asocian con este comportamiento porque es importante ese paso tres porque en base a este podemos diseñar y empezar a generar evidencia de intervenciones de programas que ya funcionen para promocionar para aumentar en este caso la actividad física o para prevenir el comportamiento no deseado y ya que empecemos a tener evidencia de cosas que funcionan en el paso cuatro pues deberíamos traducir y diseminar este tipo tipo de hallazgos para cambiar las políticas y las prácticas comunes no obviamente esto lo presenta de manera muy bonita y lineal y no siempre funciona así no los campos de estudios son bueno ya hay alguna evidencia en el campo uno pero entra el psicólogo experto en comportamientos en salud y le interesa mucho más hacer estos estudios tres aunque ya no hizo el dos pero alguien más lo está haciendo etcétera pero esto es un muy buen marco conceptual para ver dónde se ubica un campo que estudia algún comportamiento entonces mi resumen de dónde nos ubicamos nosotros con cada uno de estos pasos es el siguiente estudios de fase uno de establecer esta conexión entre la inactividad física y ciertos desenlaces en salud les puedo decir que para este paso uno prácticamente toda la evidencia que tenemos viene de países de alto ingreso eso son cuando vean en mis diapositivas high income countries países de alto ingreso Brasil es realmente el único país que está contribuyendo de bajo a mediano ingreso que está contribuyendo de manera fehaciente a generar más evidencia en este campo a decir ah ya encontramos que también se asocia a este tipo de cáncer estamos viendo en nuestro estudio de corte que esto pasa o algo así el resto de la evidencia para este tipo de estudios viene de países de alto ingreso entonces América Latina así como el resto de países de bajo a mediano ingreso del mundo pues está muy rezagado en la contribución en este tema paso dos medir el comportamiento y tener sistemas de vigilancia hay algunos investigadores y los puedo contar con una mano en América Latina que están haciendo mucho de esto pero los sistemas de vigilancia ahorita no son muy buenos o sea de incluir la vigilancia de niveles de actividad física en las poblaciones en los países latinoamericanos pues no están bien y hay una investigadora este Andrea Ramírez la doctora Andrea Ramírez Varela que la verdad ha sido líder no solo en América Latina sino en nuestro campo a nivel mundial con esto que ella fue quien estableció con un grupo de investigadores internacionales no latinoamericanos el primer sistema de vigilancia mundial de niveles de actividad física para comparar cómo va el mundo se llama GOPA Global Observatory for Physical Activity y busca en la página y está muy bueno eso no pero ese mismo sistema muestra algunos de los rezagos de América Latina con este tema paso tres identificar factores asociados aquí es donde hemos contribuido más los latinoamericanos y aquí ubico mi propio trabajo no yo estudio cómo el diseño urbano de las ciudades se asocia a los niveles de actividad física y los factores contextuales políticas todo eso se asocian a niveles de actividad física aquí es donde Latinoamérica le ha dado más al campo pero si te fijas como a nivel macro de todos modos somos una parte muy muy chiquita de la evidencia que hay en el campo a nivel mundial de esto a nivel de intervenciones muy muy poco lo cual es triste porque aquí es donde vienen las soluciones que llegarían eventualmente a la población entonces estamos haciendo bastante hoy en día comparativamente hablando con lo que había hace 10 años por entender por qué la gente es o no es activa en América Latina pero todavía no estamos generando muchas soluciones lo cual es un poco triste y pues pues aquí vamos a un peor entonces ese es mi resumen espero no sea muy pesimista ahora por qué nos importa esto además de que porque somos latinoamericanos y queremos mucho a nuestros países entonces el continente americano como tal y esto incluye a Estados Unidos y a Canadá así es como están los datos a nivel mundial no los han analizado por sí solos bueno en este mapa es la región más inactiva del mundo por mucho y en América Latina en específico este fue un número que yo calculé a mano para esta presentación aproximadamente es realmente 31% pero bueno el resumen es que aproximadamente uno de cada tres adultos somos inactivos si lo comparas con el nivel mundial que de por sí es malo pues estamos peor a nivel mundial es como 24% y a nivel latinoamericano es 31% y además vean los países en blanco faltan datos de vigilancia no quiere decir que no haya nada pero no lo hay para todo el país en muchos países hay sólo para regiones urbanas o algo así entonces incluso datos un solo dato no digo sistemas de vigilancia constante un solo dato de prevalencias por ejemplo faltan y esto es preocupante ahora por qué es importante esto no pues porque como les vengo platicando dónde dónde de dónde viene la investigación de América Latina de América Latina de actividad física en el mundo pues de estos países ricos este mapa de abajo es quien genera investigación en actividad física está Europa está Estados Unidos está Canadá está Australia y Japón y déjenle de contar los otros países están bueno todos los países están graduados de acuerdo al número de publicaciones en actividad física esto fue desde el año 2012 pero no ha cambiado mucho hace poco hicimos otro mapa no lo tengo listo para ustedes así tan presentable pero es básicamente igual no hemos crecido tanto y aquí arriba muestra dónde vive la gente toda la población mundial dónde estamos vean nada más la India véanla aquí en este mapa vean a África dónde qué pasó con África y véanlos a nosotros entonces como que hay lo que llaman en inglés un mismatch y a mí siempre me interesaba mucho mucho el tema de equidad así como les conté al principio de ahí yo yo fui a ver cómo vivían los migrantes el tipo de problemas que tenían y eso me abrió los ojos a no yo quiero enfocar mis estudios en algo más para la sociedad la equidad no nada más es de hay inequidad porque la gente pobre no hace actividad física y la gente rica sí o lo que sea no para mí también es la inequidad de recursos de investigación y de quién tiene acceso a información a capacitarnos para hacer información para hacer investigación importante y a dónde estamos metiendo esa atención entonces siento que tenemos casi un exceso de evidencia nunca hay exceso de evidencia en la ciencia obviamente pero en los países que menos la necesitan la verdad y pues como latinoamericana esto esto me entristece además es importante porque sobre todo para esos pasos 3 4 y 5 del modelo de Jim Sallis de behavioral epidemiology de identificar cuáles son los factores asociados con el comportamiento que estrategias funcionan todo depende del contexto no todo depende de la cultura no son los mismos factores entonces no es así de a no importa porque Estados Unidos tiene toda la investigación apliquemos las mismas soluciones en México o en Chile o en Brasil o en donde sea y va a funcionar sabemos que no lo sabemos por otros campos y por lo poquito que vamos sabiendo en el campo de actividad física de hecho aquí en Estados Unidos y en Europa y en todas partes siempre siempre uno lee este tipo de frases que a mí me chocan mucho la elección saludable debe ser la elección fácil pero qué pasa cuando no tienes otra opción o sea cuando no tienes este choice esta elección realmente no la tienes o sea en un ambiente así yo hice un estudio en México esto es Cuernavaca México estos eran mis encuestadores que iban a ir a recolectar datos casa por casa esta era la entrada a un barrio en México esta era la entrada a otro la gente este barrio les pusimos acelerómetros salían súper activos entonces parece que no tienen un problema ¿no? pero obviamente aquí la actividad física de entrar y salir de tu barrio porque no hay otra manera de entrar y salir no es por elección es una cuestión de inequidades sociales y de falta de justicia social y de falta de condiciones de vida apropiadas para el siglo XXI entonces a mí me interesa no sólo promocionar actividad física sino promocionarla de manera ética y correcta para mí la actividad física que es 100% debido a la necesidad y casi casi pues es coerciva ¿no? no es la manera correcta de promocionar salud no debe ser a fuerzas desarrollarse poco esto por favor no lo compartan no le vayan a tomar fotos porque está todavía no lo han publicado nos pidieron todavía no diseminarlo tanto podemos usarlo en diapositivas pero tengo que dar este anuncio se va a publicar en breve es un artículo donde algunos colegas y yo estamos planteando un modelo nuevo de ver la actividad física y es el modelo que le estamos llamando de necessity versus choice physical activity entonces toda la actividad física que tiene alguna meta utilitaria realmente debemos pensar esta actividad física la está haciendo alguien a fuerzas porque no le queda otra opción porque no le alcanza para un automóvil porque si pudiera no caminaría bajo esas condiciones o realmente es una elección de es que me es más fácil y tengo todas las condiciones en mi ambiente y en mis sistemas que favorecen que yo haga la opción saludable todo lo que es el trabajo este que implica actividad física realmente nunca puede ser comprendido a nivel de patrones poblacionales como algo que alguien eligió excepto el deporte donde que está excluido de este modelo ¿no? y esta sí es obviamente por decisión propia ahora estoy viendo la hora entonces quiero quiero que nos dé tiempo de platicar aunque sea cinco minutos sí quisiera enfatizar que sabemos muy bien que el producir investigación y tenemos evidencia de esto producir investigación es uno de los pilares importantes así mismo como tener buenos sistemas de vigilancia y buenas políticas para que las poblaciones sean activas en los países se hizo un análisis ecológico pero con más de 100 países del mundo en los países donde estas tres cosas están muy fuertes investigación de esos países evidencia local junto con estas otras dos cosas las poblaciones son mucho más activas entonces es muy importante lograr que suban los niveles de investigación y de evidencia local en América Latina tenemos muchos retos muchos retos en la región yo me ubico siempre me gusta declarar ¿no? que es que en parte soy parte del problema pero pues a la vez hay un sistema que generó que así que así fuera la cosa de del brain drain ¿no? de que se escapa el talento de la región no es que me escapé ¿no? pero pasan cosas complicadas y también acá me están dando la oportunidad de tener recursos para estudiar esto e implementar mis estudios en América Latina y allá es muy difícil conseguir los fondos como ustedes lo saben ¿no? para un campo nuevo aunque me da mucho gusto ver que hoy en día empiezan a haber muchas más personas ya instaladas en sus países en sus instituciones y más apoyo para que nuestro campo crezca y no estemos todos como yo tratando de hacerlo todo desde fuera pero bueno tenemos muchísimos retos que solucionar en la región también tenemos muchas oportunidades y este es el mensaje que quisiera dejarles tenemos muchas cosas en común como región por eso están ustedes conectados acá ¿no? no somos todos de los mismos países etcétera pero tenemos muchas cosas en común entonces si no tenemos todos los recursos que queremos para la investigación en México o en Costa Rica o en Guatemala o donde sea podemos juntarnos, podemos trabajar en equipo y aprender cosas bastante aplicables para nuestros propios contextos y eso es importante tenemos, esto parece raro ¿no? o sea ¿cómo que esto es una oportunidad? a lo que voy es que tenemos los mismos problemas entonces trabajar juntos nos puede facilitar la vida y además como les mencioné ya estamos estableciendo una masa crítica de investigadores sí me gustaría dejar el mensaje de que tenemos que solucionar este problema ¿no? y a mí sí me gustaría mucho que como campo dejemos de enfocarnos tanto en la región únicamente y son los estudios que yo hago ¿no? pero únicamente en tratar de entender por qué nuestros contextos son tan diferentes y por lo tanto las causas de inactividad física en la región son tan diferentes que en otras partes pero creo que tenemos mucho que dar y que contribuir a cada uno de los tipos de estudios que se pueden hacer para fortalecer la evidencia del campo de actividad física y salud pública a nivel mundial o sea no porque somos latinoamericanos tenemos que nada más hacer este tipo de estudios ¿no? creo que fortalecer todas las fases importantes para la investigación le ayudaría mucho al campo y por lo tanto a la salud poblacional este me lo voy a saltar un momento y quisiera por último un minutito hablarles de un congreso que llevamos a cabo fue el año pasado tenía que ser antes lo hicimos virtualmente por el COVID iba a ser en Cuernavaca, Morelos en el Instituto Nacional de Salud Pública pero para mí sí fue un parteaguas y obviamente tengo que decirles que yo lo organicé con otras personas con mis colegas, con Alejandra Jauri, Andrea Ramírez y mucha gente en América Latina entonces pues claro que estoy muy orgullosa de que hubo un congreso pero no solo decir, ah, hicimos un evento y padrísimo el evento nos dejó muchas lecciones uno, que realmente sí hay interés, sí está creciendo el campo y estamos demostrando que pues hay mucha necesidad de unirnos como campo y como región para juntos lograr generar mejor evidencia y mejor ciencia de actividad física y salud pública entonces hay interés, necesidad y entusiasmo ¿Qué me dijo también este congreso? necesitamos avanzar más allá de estos pasos que les mencioné hacia una visión de salud planetaria y desarrollo sostenible muchísimas de las presentaciones y sobre todo de la gente más joven, de los estudiantes eran en torno a esto lo cual me da mucho gusto y es un tema que a nivel global está generando mucho interés pero sobre todo quizás puede dar ese empuje de recuerdan mi primera diapositiva donde me pasé muchos minutos hablando tenemos un problema enorme sabemos las soluciones ¿por qué no las hemos implementado? tal vez porque no es lo suficientemente convincente que 5 millones de personas al año demoran por ser físicamente inactivas pero tal vez si podemos empezar a demostrar que las poblaciones activas generan un planeta activo logremos captar la atención de la gente que puede implementar esas soluciones que no suele ser el sistema de salud y por eso nos hemos ubicado con esta barrera yo hoy hablo con el planeador urbano y lo último que le importa a veces es la salud quieren solucionar el tráfico, otras cosas, etc. pero tal vez si empezamos a demostrar y lo hemos empezado a hacer que las poblaciones activas pueden solucionar ese tipo de problemas podamos tener un poco más de avance hacia lograr poblaciones activas entonces, bueno aquí pueden ver quienes asistieron a ese congreso no es tan importante pero el reto es este es otro mapa como el que les mostré antes pero solo mostrando América Latina tenemos que lograr que el mapa de la derecha logre tener las proporciones exactas del mapa de la izquierda eso sería una equidad en investigación y en evidencia relevante para la región entonces, bueno esto ya, perdón, se me repitió sí, sí les menciono que estamos a punto de formar la nueva Sociedad Latinoamericana de Investigación en Actividad Física y Salud entonces, claro que si me llegan a pasar sus contactos nos vamos a invitar a formar parte del movimiento y muchas gracias nuevamente por la invitación a participar el día de hoy voy a dejar de compartir para poder verlos excelente Débora realmente nos diste muchísimo en qué pensar y estamos así como todavía tratando de de hilar muchas ideas muchas gracias por esa apasionante ponencia yo quiero invitar a los asistentes si tienen preguntas tenemos algunos minutos empecemos un poquito más tarde tenemos algunos minutitos para responder dos, tres preguntas así que invito a los asistentes que las puedan colocar en el chat que dice Q&A acá abajo si tienen una pregunta lo pueden hacer o si hay alguna pregunta de los panelistas también también lo pueden hacer tenemos a más de 60 personas conectadas y nos visitaron desde Argentina Chile Uruguay Paraguay República Dominicana México Guatemala El Salvador Panamá Costa Rica Honduras es decir tuvimos una asistencia muy bonita de toda Latinoamérica realmente yo me quedé mucho pensando en lo que hablabas de de esto de choice based versus necessity based que me parece un cambio radical en los paradigmas y creo que también se aplica mucho en la alimentación es decir comemos lo que comemos porque no nos queda de otra o porque realmente tenemos un ambiente que nos facilita el escoger siempre la mejor opción creo que es una reflexión que también se puede se puede llevar a otras áreas pero me pareció muy interesante esto que que vas a publicar muy pronto vamos a ver hay alguna otra pregunta nos están llegando muchísimos muchísimos mensajes que te dicen Débora que es una muy excelente ponencia gracias no estupen que me tomé mucho tiempo no te pregunte vamos a ver acá que hay una pregunta dice ¿cuál sería la implicancia para interpretación de estudios de correlación en el marco de choice based versus necessity based gracias muchas gracias y bueno conectando con lo que mencionabas Fernanda estoy totalmente de acuerdo obviamente mi campo es la actividad física entonces no presumo saber de todos los demás pero sí creo que que un tipo de de paradigma así como hablar pensar en la necesidad versus las elecciones personales las decisiones aplica para otras cosas como la alimentación y seguramente para otras cosas que afectan la salud en cuanto a estudios de correlación yo creo que muchas en este artículo que va a salir les comento sale el año que entra entonces espero que no bueno tal vez salga en línea antes me están comentando es una edición especial de una revista importante se las hará llegar pero estamos planteando justamente tenemos ahí toda una tabla de recomendaciones de cómo utilizar este marco conceptual para pensar en preguntas de investigación y una es esta de los factores asociados o los determinantes de la actividad física los determinantes de la actividad física por necesidad seguramente son diferentes que los de la actividad física por elección y no es nada más cambiarle el nombre de las cosas alguien me preguntó eso me acuerdo un revisor no es decir ah bueno ahora en actividad física hablamos de dominios ahora la actividad física del tiempo libre la vas a llamar la que es por elección y la actividad física por transporte o por trabajo es por necesidad no, no, no hay lugares en el mundo donde las personas tienen todas las condiciones necesarias para que les alcance para tener un coche o una moto o lo que sea pero escoge no tenerlo porque está tan bien el sistema que es más fácil que hay sí eso que les decía de esa ese supuesto de los estudios en Estados Unidos en Europa de que hay opciones son reales o sea yo no digo que debamos de dejar de promocionar la actividad física por transporte pero sí creo que debemos cuestionarnos la ética de estar promocionando no sé que los niños caminen a la escuela cuando los pueden atropellar este que las personas sean físicamente activas las mujeres en una zona donde las pueden violar o sea creo que ahí hay algo muy chocante con el contexto en el que vive la mayor parte de las personas y lo que tienen que hacer porque no les queda de otra que muchas veces es caminar en lugares inseguros tanto por los automóviles como por el crimen distancias extremadamente largas o sea está padrísimo que la gente haga actividad física mucho tiempo pero un niño no tiene que caminar una hora para llegar a la escuela no está bien entonces creo que hay que pensar un poco más en eso y sí para nuestros contextos el modelo que se ha venido usando en behavioral science en el estudio de los comportamientos no aplica muy bien para nuestros contextos muchísimas gracias creo que Manuel tenía un comentario si es que nos da tiempo sí bueno hay algunas preguntas por ahí después podemos ver si las contestamos más tarde solo quería hacer el comentario para la gente que está de Centroamérica e igual para ti Débora en este momento estamos promoviendo a través de la Comisión Técnica de Enfermedades Crónicas y Cáncer para Centroamérica el tema de actividad física entonces queremos promover política pública en este tema y revisar la política pública que existe y ver cómo poder hacerla realidad y que implementarla entonces seguro en otra ocasión podemos hablar de esto un poco más Débora tu experiencia va a ser muy útil pero además contar a los colegas que están en línea y por ahí alguien preguntaba a ese tema que en eso como INCAP estamos interesados en hacer eso para que esto en la región que INCAP trabaja podamos promover más el tema a nivel de salud pública así que pronto estarán escuchando un poco más de eso de apoyar en lo que en lo que se pueda con esa iniciativa muchas gracias gracias y creo que tenemos tiempo para una pregunta más y acá hay una pregunta que nos dice nos preguntan si has tenido oportunidad de tener estas exposiciones con líderes políticos y cómo piensan al respecto cuál ha sido tu experiencia cuando has hablado de esto con tomadores de decisión sí sí he tenido oportunidades la verdad no tantas como me gustaría este ha sido una reacción mixta la verdad obviamente cuando es positiva pues excelente pero pero sí ha sido difícil e incluso les voy a decir en particular con tomadores de decisiones sin decir nombres no pero con tomadores de decisiones que tienen que ver no tanto en el lado de política de promoción a la actividad física sino de financia la investigación en actividad física este todos los las unidades el Conacyt en México etcétera he hablado con este tipo de gente he expuesto y no sé o sea uno se avienta su presentación entera y al final dicen ah bueno entonces a todos los anuncios que tenemos para convocatorias este de temas de alimentación le vamos a meter que también tienen que hablar de actividad física y está bien o sea yo no me peleo con hacer trabajo multidisciplinario pero como que no es el mensaje que estoy dando entonces la gente que lleva estas instituciones suele ser gente con doctorados pero y de salud y así pero es difícil como que llegar ahí con tomadores de decisiones ha sido mixto depende el área la verdad con gente de salud bien o sea bien con gente de sistema de salud en varios países incluido acá en Estados Unidos pero en América Latina bien entienden les parece correcto me invitan a hacer capacitaciones al personal de atención primaria entonces bien pero cuando hablamos con los tomadores de decisiones de todo lo demás donde están esas siete inversiones que funcionan escuelas diseño urbano políticas de seguridad economía me ven así como de ahí habla con salud no y no o sea si no cambian la ciudad si no cambian el sistema de transporte la banqueta o acera como le llamamos políticas para que haya eso one second pues no funciona entonces no ha sido tan claro hay lugares donde sí pero no es fácil gracias gracias Débora y tienen consejos o gente que conozcan ahí me avisan puesto por ahí a mi comentario creo que entre más personas de todas las áreas lleguen a puestos clave creo que es importantísimo este tipo de webinars que lleguen a todas a todas las personas no solamente los que estamos en las áreas de salud pues yo realmente quiero agradecerte Débora por esta esta ponencia fue excelente tuvimos hay muchísimo interés en el tema definitivamente en Latinoamérica nos faltan recursos nos faltan muchísimas cosas pero tenemos que empezar por algo así que felicidades también por todo tu trabajo y por todo ese ejemplo que estás dando también a los jóvenes jóvenes investigadores tenemos que ir cerrando pero Brisa ha compartido el link de nuestro programa de entrenamiento entre el INCAP y la Universidad de Drexel también Débora amablemente ha compartido también su propio correo electrónico en el chat los invitamos a estar muy pendientes de las redes sociales del INCAP porque estamos constantemente publicando nuevos webinars nuevos temas así que los invitamos a estar muy muy pendientes y nos vemos en el próximo y muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias a todos hasta luego chau un saludo un saludo un saludo Gracias.